La Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Esmeralda, por medio de agentes pertenecientes al bloque de búsqueda de la Policía Nacional, por un tiempo aproximado de ocho meses de realizar trabajos de análisis, acciones investigativas y de inteligencia, pendientes a la localización, identificación y captura de personas requeridas por la justicia ecuatoriana, con órdenes de detención vigente, considerados como alta peligrosidad. Se encuentran en el programa de los más buscados. Esta tarde se ejecutó la operación policial en el cantón Atacames, en donde, mediante utilización de medios tecnológicos, es localizado y detenido el segundo más buscado de la provincia de Esmeraldas, quien se presume es integrante de una organización delictiva que opera en el mencionado lugar. El hoy aprendido responde a los nombres de Luis Gustavo P., aproximadamente 21 años de edad, quien sería el causante del asesinato de quien en vida se llamó Ibarra Morales Young. El detenido, utilizando un arma de fuego, había herido mortalmente al hoy fallecido. Luego de cometer el hecho, el presunto sospechoso fugó del sitio, desconociéndose su paradero hasta el día de ahora. El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para su respectiva audiencia de juzgamiento. A través de estas actividades, la Policía Nacional del Ecuador continúa con su firme labor de trabajar por la seguridad ciudadana, proteger los derechos y las libertades de las personas, así como también mantener el orden con el objetivo de que estos hechos no queden en la impunidad.